hola hola bienvenidos a su canal blog rosa acompáñenme a hacer una flor de listón de satín de 3.8 centímetros y es satín de una sola cara vamos a ocupar el foamy diamantado aquí vamos a cortar un largo de los tres centímetros o tres centímetros y medio lo vamos a pegar con silicón por la mitad en las orillas lo vamos a pegar a parte de aquí después le damos pequeños cortes con la tijera todo lo largo esto va a medir 30 centímetros y esto de una vez esto va a ser para el centro del del girasol de una vez le vamos a doblar vamos a enrollar y aquí ustedes pueden irle poniendo silicón y ahorita le pongo el silicón porque todavía no se calienta así no debe de quedar vamos a poner aquí en la orillita de abajo el silicón caliente vamos a ocupar también las tijeras una ruedita de fieltro yo ocupe esta para sacar la medida para que me quedara redondita entonces más o menos es 7 centímetros como 7 centímetros y medio de circunferencia una tarjetita para marcar los o cortar los pétalos esta mide puede ser de 8 centímetros y medio esto mide casi 9 8 punto 7 o 9 centímetros si quieren ustedes nada más vamos a hacer la pura flor y lo podemos usar en diferentes manualidades entonces para hacer los pétalos aquí vamos a enredar el listón este va a ser un girasol grande los pétalos van a ser grandes también aquí vamos a enredar según los que vayamos a necesitar al final le digo cuántos ocupamos entonces aquí para no tardarnos enredamos las veces que necesitemos para los pétalos y aquí lo vamos a cortar y así ya ahorramos tiempo y hacemos de una vez todos los pétalos aquí vamos a ocupar también las tijeras lo que vamos a hacer es doblar el listón y vamos a cortar así un poquito en diagonal que quede así en piquito más o menos de profundidad como un centímetro y medio de un centímetro a un centímetro y medio esto lo vamos a hacer así sin medir y aquí vamos a quemar la orilla vamos a hacer nada más un ligero paso con el encendedor para que no se nos deshile ahora aquí vamos a volver a pasar el encendedor y vamos a ir pegando aquí vamos a fundir el listón aquí le voy a cortar este piquito que se deshizo de más vamos a abrirlos así aquí nos aseguremos que esté bien pegado ahora lo que vamos a hacer es doblar esta parte hacia adentro esta otra también hacia adentro y aquí vamos a pasar nuevamente el encendedor y vamos a sellar muy bien así nos deben de quedar los pétalos y vamos a doblarlos hacia atrás y vamos a empezar a pegar ahora vamos a llevar esto hacia enfrente y vamos a pegar así bueno aquí ya hice suficientes ahora les voy a decir cuántos pétalos nos llevamos y la ruedita de fieltro también la podemos quemar las orillas con calor una pasadita ligera, rápida ya está sellada entonces bueno yo ahorita lo voy a pegar este con silicón bueno aquí ya lo pegué con el silicón ahora le voy a poner esta parte de aquí y lo vamos a pegar aquí en el centro y ya está ahora vamos a pegar los pétalos voy a poner silicón en la parte de atrás y vamos a ir pegándolos aquí dejando un espacio voy a empezar a pegar así en direcciones opuestas ahora vamos a ir rellenándolas lo vamos a poner no tan juntitos vamos a dejar un espacio creo que si va a ser un poco junto para que nos quepa dos en cada espacio y vamos a pegar así lo voy a pegar todos dos aquí, dos aquí, dos aquí así va quedando ya nuestro girasol ahora vamos a ponerle la segunda ronda de pétalos esto se lo vamos a colocar aquí uno en medio de cada pétalo de acá de la primera ronda aquí ya nos falta el último pétalo y así nos viene quedando ya nuestro girasol gigante vamos a ver cuánto mide aquí más o menos está midiendo 21 centímetros y se va a llevar los 24 pétalos dos en la parte de abajo y dos en la parte de arriba entonces este lo podemos usar a ponerle el tallo y unas hojitas o este yo lo quiero para hacer un cuadro ok pues espero les guste esta sería la aportación de hoy y pues queda hermoso muy bonito y muy grande muchas gracias otra vez apóyenme con su like y compartiendo para que alguien más vea este video y pues hasta pronto y muchas gracias y Dios los bendiga bye y